El mando de sombra al sonar de su voz Como rugido torrencial, cabrero de nieve y fuego en sus ojos, su faz brillante son Revestido con fino ropaje, el oro por es su cinturón Miles entonan canción al poder, al cimpar yo soy, le dan su honor Eres glorioso y victorioso, Dios soberano pastor Eres poderoso y maravilloso, Dios infinito Señor Damasando, el cordero santo es El cordero santo es El hijo del hombre en su trono está, reina con justicia y piedad Rey de reyes, supremo Señor, coronado es Los santos entornan un mar de cristal, adoran al primero y último Y me sentonan canción al poder, al cimpar yo soy, le dan su honor Eres glorioso y victorioso, Dios soberano pastor Eres poderoso y maravilloso, Dios infinito Señor Te abrazando, el cordero santo es Santo, santo, canta santo, santo, canta santo Eres poderoso y maravilloso, Dios soberano pastor Eres poderoso, maravilloso, Dios invenido Señor Eres glorioso y victorioso, Dios soberano pastor Eres poderoso, maravilloso, Dios invenido Señor Como el Santo, Santo, como el Santo Santo, como el Santo, el Poderoso Santo Eres, el Poderoso Santo Como el Poderoso Santo es